Música Reciban un cordial saludo desde Israel. Soy el Dr. Adolfo Reutman, director del Santuario del Libro y conservador de los Rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel en Jerusalén. Quiero invitarlos al diplomado Los Rollos del Mar Muerto y la Arqueología de Qumran entre la Historia y el Mito, que dictaré en los marcos del Centro de Estudios Hebreo Limud. Las clases serán en vivo. Acompáñenme en un fascinante viaje de cinco meses por la historia, los aportes e impacto de los Rollos del Mar Muerto, junto a participantes de diferentes países. Profundizaremos en la historia, la literatura y la teología, tratando de entender estos documentos excepcionales en el contexto del judaísmo del Segundo Templo. Nos vemos en marzo. Gracias por ver el video.